¿Qué es el freestyle fútbol? Bueno, John, ¿qué es el freestyle fútbol? Freestyle fútbol, pues, sencillamente es el arte de hacer trucos con el balón. Uy, el freestyle fútbol es creatividad, es a la mitad de mi vida. Eso es, yo antes de jugar freestyle jugaba fútbol y la verdad en este deporte es como mucho mejor porque no depende de trabajo en equipo, todo eso, ¿sí me entiendes? Es de esfuerzo único y exclusivamente de uno solo. Yo lo tomo como una pasión por el balón, como el amor que uno le tiene hacia el balón, entonces de ahí uno va progresando y escalando hasta que ya se volvió un freestyler. ¿De dónde nace esta pasión por este deporte? Pues, realmente, pues, yo empecé jugando fútbol normal y, pues, empecé viendo videos por internet, como de Ronaldinho, Maradona, todos esos jugadores y, pues, como me llamó mucho la atención, pues, la cantidad de trucos que hacían y todo eso, pues, empecé a practicar y hoy en día, pues, veo videos por internet, observo, los practico y así es que voy aprendiendo cada día. Bueno, Johan, ¿cómo aprenden ustedes los trucos? Pues, nosotros los trucos inicialmente los aprendemos, pues, primero empezamos por los dominios normales, las 31, con las pies, las rodillas, los hombros, la cabeza. Hay algunas que se hacen sentado, acostado, otras con el ombligo. Pero hay muchas jugadas que exigen demasiado estado físico, demasiado cardio para realizarlas. Así como dominás el balón con trucos, ¿así jugas fútbol? También suelo hacer unos cuantos trucos cuando estoy jugando también fútbol y, pues, realmente, pues, hay veces hay jugadores que lo toman como vergüenza, yo entiendo, como que, como decimos nosotros, lo están grosereando. Bueno, Cristian, cuéntame, ¿es el mismo balón con el que juegan fútbol que en el que ustedes hacen trucos? Pues, la verdad, no. El balón que nosotros utilizamos para jugar, pues, son balones comunes y corrientes, pero para competencias sí tiene que ser un balón especial hecho de tela, por fuera para tener mayor agarre. Pues, la verdad, estos balones se dificultan un poquito más, ¿no? Y el balón especial para esto, pues, lo hace todo más fácil. Bueno, y a nivel personal, ¿a qué nivel querés llegar tú? Ya, a mí me gustaría ganar un torneo que se realiza en Praga, me gustaría bastante ganarlo, sino que el nivel es demasiado alto, es muy difícil. Expectativas no tengo muchas. La verdad, pues, lo que yo deseo más es convertirme en ingeniero, entonces, yo diría que este deporte más bien es un hobby, pues, un buen deporte, fíjate como se ve ahí. Fíjate, un buen deporte para quemar calorías y todo eso. Mi expectativas, pues, no sé, pues, especializarme mejor, volverme más profesional y, pues, no sé, en un futuro quizás. Eh, proyectarme a viajar, ¿no? Viajar. ¿Es talento o es práctica? Hay gente muy tiesa para esto, creo. Sí, pero es práctica, no es talento, porque el talento es algo que nace contigo, la práctica es algo que tú desarrollas poco a poco, esto es práctica, mucha práctica. ¿Cualquiera que empiece a practicarlo puede llegar a ser como Johan? Claro, cualquiera que lo practique puede llegar a serlo, puede llegar a ser un profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!